Hoy quiero hablar contigo sobre un tema que todos enfrentamos en algún momento, la lucha interna, esos momentos en los que la vida parece ponerse cuesta arriba. Si estás pasando por uno de esos días, déjame decirte algo importante. Tú puedes superar esto. Recuerda que las dificultades no están aquí para destruirte, están aquí para hacerte más fuerte. Cada desafío es una prueba, un empujón para llevarte a tu máximo potencial. Cuando pienses que ya no puedes más, recuerda, no estás solo en esto. Todos tenemos batallas internas que enfrentar, pero son esas batallas las que nos hacen más valientes. A veces, creemos que el camino de la vida debería ser fácil, que el éxito debería llegar sin esfuerzo. Pero déjame decirte algo. Las cosas más valiosas no son las que se consiguen sin luchar, sino aquellas que construyes con tus propias manos, aquellas que te cuestan sudor, lágrimas y a veces dudas. Pero es en esos momentos de duda donde más creces. La próxima vez que sientas que estás a punto de rendirte, detente por un segundo. Respira hondo y mira hacia atrás. Ve todo lo que ya has superado. Eres más fuerte de lo que crees. Cada día que decides levantarte, cada día que eliges seguir intentándolo, estás ganando. Estás escribiendo tu propia historia de éxito. No te compares con nadie más. Tu camino es único y cada paso que das es un paso hacia una mejor versión de ti mismo. El verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por la persona en la que te estás convirtiendo. Esa persona que, a pesar de todo, sigue adelante, que sigue luchando, que sigue creyendo. Recuerda siempre agradecerte a ti mismo por no rendirte, por levantarte cada mañana con el deseo de ser mejor. La vida puede ser difícil, pero tú eres aún más fuerte. Eres capaz, eres valiente y tienes dentro de ti todo lo que necesitas para alcanzar tus sueños. Así que hoy, elige levantarte una vez más. Da un paso más hacia adelante. Cree en ti mismo, porque yo creo en ti, y el mundo necesita ver todo lo que eres capaz de lograr.